hermano buenas tardes que bendición nuevamente poder estar con ustedes mediante este medio ayer no pudimos mandar el vídeo de el martes de culto de oración en el estudio bíblico tuvimos unos problemas técnicos y aparte de este hermano tuvimos alumnos que estar con la familia con la familia del hermano daniel garlic él falleció anoche como a las 7 de la noche hermanos ya les pido que esté orando por la familia garlic que el señor tenga la que la gracia de dios esté con ellos hermanos en este adiós que dirán a su hermano daniel y les pido sus oraciones por esto pero bueno hermanos que bendición nuevamente estar con ustedes ya empezamos los cultos en los domingos dios ha sido bueno este domingo tuvimos casi a casa llena dos personas aceptaron a cristo y eso fue de gran bendición de hermanos algunos hermanos han hablado conmigo esa semana y diciendo pastor ahí vamos a estar este domingo esperando en el señor hermanos que así que así sea pero bueno hermanos rápidamente vamos a enseñar la enseñanza de el martes estamos trayendo y enseñando sobre el matrimonio estamos en la tercera cuarta enseñanza de el matrimonio tal vez a las enseñanzas de los martes hermano de estudio bíblico y de oración culto de oración nos traeremos transmitiendo por vídeo hasta que podamos abrir los ministerios de los niños así los niños que vienen los martes podemos tener su clase para ellos y estamos ansiosos para comenzar eso así que dios mediante pronto vamos a hacer esto la primera enseñanza hermanos hablamos del origen del matrimonio como dios en su plan divino fue el que originó el que empezó el matrimonio y luego el segunda la segunda lección hablamos acerca de las diferencias del matrimonio o sea el del esposo y de la esposa en el matrimonio y luego la semana pasada miramos en la responsabilidad del marido del esposo en el matrimonio usted puede ir a nuestra página de internet hermanos y ahí están esas esas enseñanzas y si han sido de bendición de hermanos podemos mándenos un texto un vídeo a una llamada cualquier cosa hermanos para poder así seguir adelante con estas enseñanzas pero hoy vamos a hablar algo de la segunda responsabilidad la responsabilidad de la esposa en el matrimonio ahora quiero que vea algunas cosas tal vez que digamos no son como el mundo las ve pero vamos a verlos a la palabra a la palabra de dios en la biblia no como el mundo las ve sino como dios lo ve la responsabilidad de la mujer creo que va conmigo hermanos a primera de pedro capítulo 3 la primera carta de pedro a versículo 3 vamos a leer versículo 1 al 4 y después de este hermano versículo 5 6 vamos a orar asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos para que también las que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro de vestidos lujosos sino el interno el del corazón el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de dios porque así también se ataviaban se ataviaban entre otro tiempo aquí a santas mujeres que esperaban en dios estando sujetas a sus maridos como sarah obedecía a abram llamándole señor de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis bien sin temer ninguna amenaza padre gracias por tu palabra gracias porque eres un dios santo eres un dios bueno señor y venga tu presencia para que me de las palabras correctas para enseñar la importancia señor que tiene la esposa en el matrimonio señora la mujer no es un cero a la izquierda la mujer señor es igual al marido no es 50 50 es 100% es los dos los dos unas a la carne tú las has unido en tu nombre señor yo te pido señor que me de la sabiduría el entendimiento el conocimiento para hacerlo enseñarlo de acuerdo a tu palabra en cristo jesús amén y amén en este pasaje hermanos vemos seis versículos y el versículo 7 habla de los esposos ahora la semana pasada miramos la responsabilidad y hay otras cosas que vamos a tocar durante las siguientes enseñanzas hermano pero quiero que vea vamos a hablar acerca de estos seis versículos hermanos en este pasaje hay otros versículos que están allá en colosenses en efesios y en otras porciones de la escritura que habla del matrimonio pero vamos a enfocarnos hermanos en esta en este pasaje ahora quiero que usted vea hermanos que la esposa es el reflejo del marido en unas palabras hermano vimos la semana pasada hermano que el marido es la cabeza de la esposa y y el mar y el dios cristo es la cabeza del marido del esposo entonces hermano el marido refleja a cristo y la esposa refleja a el marido eso quiere decir que si la esposa es indiferente es porque tiene un esposo indiferente eso quiere decir que si la esposa es feliz es casi 100% de que el esposo es feliz la esposa es la sombra es la semejanza es el reflejo de lo que es el marido si tenemos un marido repelón la mujer va a ser repelón ahora estamos hablando de un matrimonio bíblico no estamos hablando de un matrimonio mundano un matrimonio que no conoce a dios que no conoce la palabra de dios así que algunas palabras que diga hermanos usted debe considerarlo con la palabra de dios no con lo que dice y enseña en este mundo ahora quiero que vea que se le quede claro a usted marido si usted está escuchando este mensaje esa mujer que está a un lado suyo esa señora que está a un lado suyo que usted prometió cuidar que usted prometió amarla que usted prometió estar con ella hasta que la muerte lo separe esa esposa es el reflejo es la semejanza de usted si usted dice que usted tiene una mala una mala mujer es solamente usted está dando testimonio que este es un mal marido si usted dice que si usted tiene una bruja por esposa es porque usted la convirtió en bruja usted no se casó con una bruja como usted me ha escuchado decir si usted dice que esa mujer es indiferente que es fría que es que es calculadora me entiende simplemente me está diciendo que así es usted usted la convirtió de esa manera al principio de su noviazgo eran eran ojitos hermano de 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 palomita asustada me entiende ahí eran 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 palabras suaves y dulces que salían de usted eran palabras al oído me entiende eran susurros ahí me entiende eran eran palabras escritas a en a en un papel en un corazón y en clavado hermanos con una flecha me entiende ese era el principio del del noviazgo ese era el principio de lo que iba a suceder toda su vida en matrimonio pero años después usted ve que su mujer es repelona que su mujer es esto que su mujer lo otro déjeme decirle razón por qué porque es el reflejo suyo es lo que usted refleja lo quiero decir hermano que usted parece enfrente de su esposa y ella es su espejo lo que no le gusta de ella es exactamente lo que no le gusta de usted mismo entonces es así hermano podemos arreglar eso y pero hoy hoy quiero hablar solamente la responsabilidad de la esposa la responsabilidad de la esposa y aquí mismo hermano vamos a verlo en este pasaje mire versículo 1 la primera parte a sí mismo esa palabra es muy importante hermano porque relaciona el capítulo 2 con el capítulo 3 eso quiere decir que son que son esos capítulos van juntos y por eso esa palabra hermano relaciona a el pasaje acerca del matrimonio con el ejemplo del señor jesucristo el señor jesucristo es nuestro ejemplo entonces hermano el señor jesucristo con paciencia y propósito se sujetó a los demás y sufrió para llenar las necesidades de otros ahora escuche con cuidado lo que le acabo de decir hermano porque este es el secreto hermana de un matrimonio feliz y un matrimonio que va a durar hasta que la muerte lo separe hasta que el señor nos llame a su gloria hasta que todo termine o el señor regrese esta es la clave de un matrimonio feliz y duradero permanente cuál es esto que el señor jesucristo con paciencia eso quiere decir hermano que él tuvo paciencia hermana es una característica que la paciencia usted debe desarrollar y también es con propósito cuál es el propósito de la esposa vamos a ver eso más adelante en otra en otra enseñanza y se sujetó a los demás y mire es algo que vamos a ver de la sujeción el señor con paciencia con propósito se sujetó a los demás y mire y sufrió para llenar las necesidades de otro que bendición hermanos tener un dios como jesucristo que bendición tener al señor como ejemplo en nuestra vida fue paciente fue con un propósito a la cruz él sufrió para que para llenar nuestras necesidades y de la misma manera hermana usted debe de tener esos atributos para que para que su matrimonio sea feliz y duradero paciente debe ser paciente hermana yo sé que hay unos maridos que nos impacientan lo entiendo lo reconozco yo soy uno de ellos y doy gracias a dios por la paciencia de mi esposa si a veces se molesta pero que paciente hermano que no me corre la casa solamente por dejarlos casi tienes tirados en la sala gloria a dios por su paciencia que no se enoja conmigo hermanos porque no levanto el plato donde estamos comiendo y lo pongo ahí en el fregadero gloria a dios por su paciencia que no se enoja cuando llego a mi casa me quito mi saco y lo cuelgo en el primer lugar donde haya donde pueda colgarlo y no se enoja gloria a dios por eso mi hermano gloria a dios que es mi esposa es paciente cuando cuando agarro el 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 tubo de de pasta dental y se me cae un poquito ahí en el lavabo gloria a dios que es paciente y hermana y usted usted debe tener esa paciencia como cristo la tuvo y también debe tener un propósito el propósito es agradar a su marido y ahorita vamos a ver eso y mire y el señor jesucristo sufrió sufrió para que para llenar para satisfacer las necesidades de otros no me diga que cristo no sufrió hermanos para darnos la salvación para darnos esa 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 gloria en la cual un día estaremos tenemos ahí todos nosotros hermano entonces cuál es la clave el secreto para el matrimonio ser como el señor jesucristo ser paciente vivir con propósito sufrir aún llenando las necesidades de otros ahora mire quiero que vea a lo que más adelante dice así mismo vosotros mujeres están sujetas 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 ahora esa palabra sujeta hermano no quiere decir que usted no tiene opinión esa palabra sujeta hermano no quiere decir que usted no tiene un desacuerdo eso quiere decir eso no quiere decir que usted que si su marido le truan los dedos usted brinque y luego luego lo haga no eso no quiere decir eso hermano la sujeción se mira fíjese lo que hizo más adelante para que también los que no creen para palabras sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas la sujeción se ve en la conducta de la esposa en otras palabras hermano que la sujeción se va a reflejar en su conducta ahora quiere usted tener hermano un matrimonio exitoso un matrimonio feliz en unos cuantos minutos hermano le voy a enseñar el modelo a seguir y mi hermano nosotros debemos de imitar buenos modelos de matrimonios debemos de seguir el ejemplo de muchos matrimonios en la palabra de Dios si hay matrimonios malos en la palabra de Dios y vamos a ver eso más adelante en una enseñanza los buenos y malos modelos en el matrimonio pero mire entonces la sujeción si yo sé que marido dice la palabra de Dios que la mujer se sujete a su marido lo entiendo lo entiendo pero mire la sujeción se ve en la conducta de la esposa por eso nos dice hermano versículo 2 considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios su conducta su conducta según su conducta es su sujeción a su marido ahora quiero que vea hermanos que cuando habla de conducta habla de su comportamiento y quiero que vea tres cosas hermano acerca del comportamiento primeramente quiero que vea el comportamiento atractivo el comportamiento atractivo el señor nos habla de la belleza interna y externa en este versículo ahora la biblia no prohíbe vestirse o arreglarse bien la biblia no prohíbe hermanos tener joyas la biblia no prohíbe tener usar maquillaje vestirse bien la biblia no lo dice acerca no dice nada acerca de eso hermano lo que si nos enseña o lo que si habla es acerca de la vanidad y hermano este mundo está lleno de vanidad este mundo simplemente hermano le interesa lo exterior y no lo interior quiero que vea hermano que el señor nos pide que nosotros o que la mujer se vista de una manera incorruptible que embellezca el alma y no el cuerpo exterior ahora no estoy diciendo que no cuide su cuerpo hermano no estoy diciendo que no se peine que no que no se arregle que no arregle sus uñas que no se de repente no arregle sus uñas ahí en sus pies yo no estoy diciendo eso hermano yo no estoy diciendo que el señor está prohibiendo que usted vaya a un salón de belleza y arregle su pelo yo no estoy diciendo que no vaya a la tienda y compre usted un vestido nuevo yo no estoy diciendo que usted no vaya a la joyería al departamento de maquillaje y usted compre una joya o un maquillaje yo no estoy diciendo eso yo lo que yo estoy diciendo hermano que el señor no quiere que nosotros seamos vanidosos que usted hermano sea vanidosa que aprenda usted a vestirse incorruptiblemente hermano hoy el mundo nos ha enseñado una mala filosofía acerca de la belleza el mundo hermano está enfocado en la belleza externa mire las tv novelas mire las artistas de las novelas mire esas mujeres hermano como se visten mire como salen a televisión vestidas yo no creo que salgan vestidas decentemente no hermano lo que enseña esas mujeres que se visten de esa manera nos están enseñando hermano que su belleza exterior es más importante que el atractivo interior de su vida el comportamiento atractivo habla de la belleza interna mire lo que dice vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos de adornos o de oro de vestidos lujosos ahora no está diciendo que no se adorne no está diciendo que no tenga vestidos que no tenga oro no está diciendo eso simplemente hermano que no que la vanidad no tome control de su vida dice sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y pasible hermano déjeme hacer una pregunta de la manera que usted viste lo aprueba el espíritu santo la manera que usted viste es corruptible o incorruptible yo sé hermano que hermana que que la mujer hoy en día es más independiente que ahora se ha actualizado no no se ha actualizado no es independiente hermano se ha arruinado mire como el mundo se está vistiendo mire lo que enseñan en televisión acerca de las mujeres hermana como viste usted a su niña el espíritu santo tiene que aprobar su vestidura como se viste como se viste usted hermana lo aprueba el espíritu santo a veces hermano dijo un pastor por ahí cuando escuché un mensaje acerca de esto dijo hay tantas esposas que compran un kilo de carne y lo ponen en una bolsa de medio kilo es algo hermano que pensar hermano sabía usted hermana que hay ropa que es del diablo y hay ropa que es de dios ahora yo no le voy a decir hermano porque usted tiene el espíritu santo hermana pero recuerde usted es el reflejo de su esposo y es triste que muchos esposos dejen vestir a su esposa de esa manera que se sientan orgullosos que su esposa se vista de esa manera sensual donde todo hombre la está viendo pero bueno comportamiento atractivo su comportamiento hermano demanda una acción sujetas sujeción ahora esa palabra hermano no quiere decir que usted no tiene su opinión como dije antes no 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 usted tiene su opinión usted ante los ojos de dios es la misma persona somos somos iguales ante los ojos de dios pero mire la esposa no debe de sujetarse por temor sino por obediencia y por agradar a dios dios es el ejemplo cristo es nuestro ejemplo cristo es el que el que nos ayuda a seguir adelante hermano ahora esa sujeción hermano no es por temor a dios sino por obediencia a dios sino porque usted quiere obedecer la palabra de dios sino porque usted quiere agradar a dios sino porque usted ama a dios esa es la razón que la mujer la esposa debe sujetarse al marido no porque el marido lo demanda y marido si usted lo demanda que la mujer se sujete sabe que usted tiene problemas en su matrimonio la mujer se sujeta cuando el marido provee cuando el marido cumple su responsabilidad no vas a tener problemas para tener una mujer sujeta y pero mire y si usted tiene un marido que no vemos en versículo 1 que no es como debe ser la biblia usted debe sujetarse de acuerdo a la palabra de dios debe sujetarse no por temor sino por querer agradar sino por querer cumplir lo que dice la palabra de dios sino por amor a dios y déjame una cosa dios va a cambiar el corazón de su marido lo cambia o se lo quita de un lado no estoy hablando de divorcio sino que dios le manda un rayo y se le lleva al cielo para que usted pueda seguir haciendo lo que dios quiere que haga su comportamiento demanda una acción también el comportamiento la conducta se ve en su actitud en la manera que usted se expresa mire versículo 5 versículo 4 sino el interno el del corazón en incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de dios fíjese amable y apacible disculpe afable y apacible ahora hermano déjeme decir una cosa hermano que esto esta acción esta actitud no es una debilidad no es una debilidad sino un control de sí mismo hermana esa actitud de afable esta actitud de amable de apacible que es de grande estima delante de dios no es una actitud de debilidad sino de que usted tiene un control de sí mismo mire vaya conmigo a primera de gálatas disculpenme primera de gálatas a gálatas gálatas capítulo 5 gálatas capítulo 5 hermanos habla acerca de esto mire lo que nos dice aquí en capítulo 5 versículo 22 dice más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia venidad bondad macedumbre templanza con tales cosas no hay ley templanza hermano significa tener control de sí mismo mi estimada hermana su conducta o su comportamiento debe ser atractivo externo y no más externo que interno no diciendo que no se vista correctamente no diciendo sino que no sea vanidos en su manera en ese atractivo externo también habla o demanda una acción que debe ser sujeta a su marido esa palabra sujeta no quiere decir que debe estar usted ahí a un lado de él no 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 hermano usted tiene su propia mente usted puede tomar decisiones usted puede aportar al matrimonio déjeme decir una cosa de vez en cuando la esposa tiene una buena idea en el matrimonio y marido escúchala y debe ser sujeta por temor no por no discúlpame no por temor sino por obediencia por agrado y por amor a dios ahora esta actitud ese comportamiento es afable y apacible no es un signo hermano de una debilidad sino es hermano una un 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 fruto del espíritu santo templanza control de sí misma hermana cómo está su control cuando su esposo se enoja usted le grita sea amable sea pasiva cuando ese ogro llegue enojado y molesto y le pide una taza de café y usted está enojada déjeme decirle cómo se lo gana déle un cafecito échele el azúcar y luego póngale una conchita arriba de ese café cuando él le pida unos huevos con chorizo usted vaya camine la extra milla póngale unos frijoles refritos una salsa bien picosa y un queso ahí desboronado arriba de los frijoles unas tortillas de harina y una coca bien helada quiere decir hermano que usted vaya más haga más allá cómo reacciona cuando él se enoja cómo reacciona cuando él no cumple su responsabilidad su espíritu debe ser templado control de sí mismo y luego más adelante hermanos nos habla acerca del modelo mire versículo 5 porque así así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamando al Señor de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temor ninguna amenaza aquí el Señor hermanos compara vemos allí considerando vuestra conducta casta esa conducta casta hermano habla de la santidad de aquellas mujeres que esperaban en Dios eso quiere decir que las mujeres se vestían santamente no se vestían corruptible no se vestían de la manera que este mundo es simplemente hermano querían agradar a Dios querían alabar a Dios querían glorificar a Dios y sabe que debemos debemos cada uno seguir el modelo de la palabra de Dios desde aquellas santas mujeres eran santas pero las criticamos hermano porque la primera cosa que vemos es su vestir vestir hasta hasta las canillas hasta los pies me entiende y una máscara y todo eso no 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 estamos hablando de eso hermana no use eso como excusa para usted no hacer lo correcto y usted sujetarse a su marido practique la santidad dice como Sara obedecía Sara es un ejemplo de la fe Sara Sara es un ejemplo de la fe ¿se acuerdan de Sara? la primera cosa que viene en nuestro pensar en nuestra mente hermano es que no puede tener hijos Dios viene y le dice ¿sabes qué? que va a tener un hijo y Sara se ríe Sara no se rió hermano por falta de fe Sara se rió de gozo dijo oye pero si es perdido el placer si es perdido ya no puedo tener hijos ella dijo wow wow bueno es otra cosa que podemos enseñar después hermano hermana mire Sara era era un ejemplo de la fe yo sé que su marido es un ogro malo esto puede decir usted que es eso pero tenga fe sigue este modelo sea santa tenga fe y por último dice que obedecía llamándole señor dos cosas en este punto obediencia con respeto obediencia con respeto hermano hermana usted bien sabe cuando sus hijos la están obedeciendo con respeto usted le dice a su hijo hace esto y su hijo le da un torsión un torsión de ojos usted bien sabe hermano que su hijo no la está obedeciendo con respeto la está obedeciendo por temor porque él sabe que va a venir una tunda del año y mire usted debe de obedecer con respeto al marido llamándole señor mi mamá siempre decía mi señor oye venía la comadre venía alguien oye vamos allá deja preguntarle a mi señor y ahora viene la comadre vámonos y se sube ahí hermano y vámonos y se va sin consultar con su señor llega el viejo y el marido no tiene la comida lista la cena lista y se arma hermano la tercera guerra mundial hermano cuando el marido le dice que haga algo obedézcalo claro con respeto y esa esa obediencia no está hablando de un machismo de una dictadura hermano porque yo creo que la obediencia viene porque usted quiere agradar primeramente a dios quiere sacrificar a dios y luego quiere agradar a su esposo y sacrificar por su esposo pero vemos hermano la responsabilidad de la esposa vemos su conducta la sujeción se refleja en esa conducta en lo atractivo en la acción y en su actitud y no vemos el modelo la santidad de esas mujeres en el antiguo la fe de esa la obediencia y respeto quiere usted un matrimonio con éxito sigue este ejemplo quiere usted hermano que su matrimonio sea feliz y duradero practique lo que cristo practicó paciencia propósito y sufrío para suplir las necesidades de otros yo no se que esperaba usted en esta responsabilidad pero es algo tan sencillo hermano que dios nos ha dejado que usted y yo lo arruinamos padre gracias por tu palabra gracias por mis hermanas señor que están escuchando este mensaje y por sus esposos señor y pedimos que tú estés con ellos bendícenos señor en cristo jesús amén amén yo lo bendiga hermano dios mediante nos vemos este domingo estamos en los cultos cada lugar es santificado disculpe desinfectado y gracias a dios hermano tuvimos una buena asistencia este domingo buena ofrenda y también hermano tuvimos una pareja que nos visitó con su niña y aceptaron a cristo hay una o dos familias que me dijeron han estado en los últimos tres domingos me dijeron pastor allí voy a estar este domingo y estoy confiando que aquí van a estar y pronto hermano tendremos la casa llena dios lo bendiga hermanos y que tenga un precioso tarde amén